Y va de nuez, pero con Víctor y su maquia, mi hijita Por el barrio hay una chica muy bonita, que tiene un cuerpo estructural Ella tiene también una mascotita, es un perro muy grasoso y singular Aún el perro no bebe ni la cerveza, ella le puso un nombre muy raro También puso a todos de cabeza, cuando me dijo ¡Ay se llama Ron! A todos los que hay en gracia ese perro, a tu gato que se lo quiera comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro, ella me dijo que lo iba a pensar Y véndeme tu perro Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron, tremendo animalón, este es tu perro Ron Y véndeme tu perro Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron, quiero acariciarte al Ron, Ron, tremendo animalón, este es tu perro Ron Suéltame perro, suéltame, suéltame Y véndeme tu perro Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro Ron Bonito el perro Ron, quiero acariciarte al Ron, Ron, tremendo animalón, este es tu perro Ron Y véndeme tu perro Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron, tremendo animalón, este es tu perro Ron Si te gusta su color, veo a mi cornerot, este es tu perro Ron